¿Qué onda chicos? Esto es LivenioJack y en este capítulo les voy a mostrar cómo hacer esto. Sin comentarios. Según yo, para los fanáticos de Halo, les traigo este tutorial. Es una espada de plasma. En otras cosas, pues, checando el canal me di cuenta de que ya hay una nueva opción para expulsar a los usuarios o vetarlos de mi canal. O sea, sé que si tú dices una... no tanto una crítica mala, sino que tú vas insultando a mi persona o haciendo un comentario diciendo groserías, simplemente yo le doy la opción de vetar y desde ese momento ya no pueden ver mis videos. Y eso lo digo por las personas que ya vete, ¿vale? Cualquier cosa, ahí están los comentarios. En descripción les dejo mi Facebook, mi Twitter, para que me sigan. Y la página de LivenioJack. Espero que les guste este video. Esto es LivenioJack. Comenzamos. Para este tutorial necesitaremos un resistor líquido, un trozo de madera circular, cilindrica, del tamaño de tu mano, para que puedas sostener la espada. Pinturas de diferente color, papel higiénico, pinceles y los dos moldes de la espada. Serían estos, como tienen a continuación. A continuación, el proceso. Bueno, pues procedemos a poner el papel higiénico en cuadritos así y pintamos con el resistol. Esta pintura tiene agua, resistol y la pintura del color que decíamos. Empezamos a hacer así, por capas ponemos y empezamos a pintar. Una, dos, tres capas hasta que ya no se vea la parte blanca o el cartón de su espada. Bueno, pues después de tres pasadas tenemos esto. Hacemos lo mismo del lado posterior y estos cachitos van a pegar el contorno para que no se vea el cartón.